Bienvenidos a nuestro segundo bloque Segundo bloque, a ver, ya le dio la hora 7 y 45 de la mañana Está volando la mañana Como siempre y más cuando tenemos invitados Sí, una invitada tan especial En este día viernes Así es, la vas a presentar Con un tema La dejo usted Bueno, un tema, vamos a contar del tema El tema, exactamente, el tema es Comportamientos que dañan una relación de pareja Apa, atención, eh Temprano, temprano arrancamos Nosotros así arrancamos temprano Y le damos la bienvenida a ella Ella es coach neuroemocional de parejas Bienvenida, Marisa Taborda, ¿cómo estás? Qué linda, gracias por acompañarnos tan temprano Muchas gracias a ustedes por la invitación Pero por favor, qué lindo tema ¿Vieron? ¿Les interesa? ¿Les gusta? Sí, me parece que todos siempre algo hicimos Sí, se necesita saber Bueno, yo les voy a dar unos tips Ustedes después sacan de ahí los que ustedes quieran Pero sí Podemos comenzar hablando entonces con Comportamientos que van destruyendo una pareja Bien Vamos a comenzar Un orden más o menos Yo le fui dando de acuerdo A lo que puede ser importancia En cuanto a estos comportamientos Que destruyen la pareja Primero, intentar cambiar al otro ¿Quién no quiere que el otro cambie? Que sea lo que uno quiere que sea Pero viste que cuando empezás una relación Lo ves al otro perfecto Ajá Ideal Cumple con todos los requisitos Bueno, aquí estaríamos hablando ya más en el matrimonio No quiere aparecer la otra parte El verdadero yo de la persona Exactamente Bueno, pero el tema está en No intentar cambiar al otro No, vamos a aceptarlo tal cual lo aceptamos al principio No se olviden que el otro es Un real y un verdadero otro Yo tengo que respetarlo como es Como piensa, lo que hace Siempre y cuando no invada Por supuesto ya Más allá de los parámetros Que se pusieron en la pareja ¿No? Pero siempre me consultan Yo traje en cuanto a las consultas Que voy teniendo Exacto ¿Sabes qué Marisa? Estoy re mal Yo quiero que fulano cambie Porque no aguanto más Y me habla el otro Lo mismo ¿Sabes qué? Yo quiero que Anita cambie No, no así no me gusta Los dos quieren cambiarse Yo les propongo Cambien uno El cambio tiene que estar adentro Si uno cambia Yo voy a Cambiar la manera de ver las cosas La perspectiva que veo en los demás Y todo a mi alrededor va a cambiar Entonces Nos concentramos en nosotros Siempre para adentro No tratarlo de complementarnos con el otro Como una media naranja No Nosotros somos una naranja entera No existe la media naranja Otro Vamos a otro tema Priorizar otras cosas Dejando de lado la pareja Chicas ¿Hacen eso ustedes? ¿Por ejemplo? Por ejemplo La casa Los chicos Las deudas El trabajo La santidad De la familia Y la pareja Queda última Total Y va a estar siempre Y esas cosas suelen pasar Generalmente cuando uno Tiene hijos chicos Cuando los hijos van creciendo Me parece que ya uno Empieza a enfocarse Pero ¿Cuántos años tenés Hasta que crezcan 20? Y esos 20 ¿Qué hacemos? No tiene un tiempo tan grande O sea Claro Pero siempre hay un tiempo Para la pareja Para recrear Pero tratemos que durante Ese proceso Que los chicos están creciendo Yendo a la escuela Que tienen las tareas Que la maestra particular Que se les lleva ayuda Que por favor Que se prioricen La pareja Porque ¿Qué pasa? La pareja es la sociedad Donde se están formando Todas esas cosas A las que le estamos dando Los conflictos dentro No le estamos dando El valor necesario A realmente La base Y el pilar De todo lo que está Sosteniendo eso Por lo cual Nos hacemos problemas Otro Vamos a ver chicas Celos infundados No No No, no Por lo menos yo no Tendría que decir La otra parte Si dice que soy celosa Claro, exactamente Pero Pero infundados Estamos hablando ¿No es cierto? En casos cuando no son ¿Cómo sería eso? ¿Cómo exactamente? Celos por cualquier cosa Sería Claro Le estoy hablando Tengo casos Donde ¿Dónde estás? En la farmacia A ver una foto Ay no, por Dios Bueno, existen chicas Sí, existen Sí Existen Y muchísimo Hoy Fotovicación Todo, ¿no? Cuando sale con las amigas Hay que mandar una foto De que está realmente Con las amigas Porque si no hay celos Bueno, estaríamos hablando De algo tóxico, ¿no? Pero ya Ahí son celos infundados Chicas Y el 90% De la idea Que se está haciendo De que está con otra persona No es real Y ahí empieza Como un círculo También Un círculo De que yo te pido a vos Y vos me tenés que pasar la foto Y vos me la pasás Para que yo no me sienta mal Exactamente Entonces el otro lado Entonces el otro lado También tiene derecho Claro Y claro En algún momento Eso se torna Se hace una conducta repetitiva En la relación Un hábito malo Un hábito malo Que va Justamente Son comportamientos Van destruyendo una pareja Que pensás que bueno Está bien Chicos Conozco Y me han Contado los casos De que Le han puesto GPS al auto Para ver Dónde va O sea Llegamos a un grado De toxicidad Impresionante No lo estoy inventando Yo me estoy basando En todo hecho De las asesorías Que yo hago Por eso hice hincapié En esto Ponerle un GPS O el localizador En el celular Y va Tac Tac Marcando todo Yo digo Y podés vivir así Si sin esto no vivo Ambas partes O sea Estaban O sea Después de una infidelidad Generalmente Cuando el otro Quiere ser perdonado Entrega toda su integridad Física Completa Y dice Tomá Hace lo que querés conmigo Bueno te pongo el localizador Acá y acá te rastreo Ay por Dios Y lo toman como algo Lo naturalizan ya No es que O sea Ya lo hacen natural Y ese es el tema Cuando estamos viviendo Algo tóxico Y lo estamos haciendo natural Claro Ahí empieza el problema Ahí comienza el gran problema No porque él tiene razón Porque está bien Él quiere saber Dónde yo estoy Se preocupa Para ver cómo estoy Claro Son los fundamentos Digamos De esta parte Que quiere ser perdonada Te está controlando Te está controlando Entonces de vos depende Decidir si seguís O no Pero son pequeñas cositas Que a veces uno Primero lo toma como Lo naturaliza Lo naturaliza A lo largo del tiempo Te cuenta una persona Y vos decís No, no puedes hacer Sí Sí lo hacen Entonces quiere decir Que existen Y son los que después Se terminan Destruyendo Porque cómo te puedes Seguir enamorado De una persona Que te controla Tanto Otro Falta de respeto En la falta de respeto Estamos hablando Ya sean Pareja Palabras Hechos Por ejemplo Estoy tratando Una pareja Bueno no una pareja A ella solamente Donde ella va Para que Ella está tratando De sanar cosas suyas Y el tema es Me tratan mal Me tratan mal De palabra Me dicen Estúpida Pero siempre me trató así Y yo también le trataba así A él O sea siempre hubo falta De respeto Pero con malas palabras Pero fue un hábito Pero hoy le molesta Porque ahorita se está valorando O ella se está respetando Entonces hoy me dice Me molesta que el gordito Me trate así Pero hace 20 años Están juntos No le molestaba Aunque te diga Che vos 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 lo es menos Claro por eso Esta tal cosa La peor es palabra Y eran como graciosos Vamos a reírnos todos Y ella también Este es un volu No no Eso es una falta de respeto Y es un maltrato Cuando hay También uno de los temas principales Por la cual se van destruyendo Una pareja Cuando hay falta de interés sexual Por alguno de los dos Generalmente Eso ya rompe la pareja o no Puede llegar a Y no te olvides que estamos En una monogamia Y no rompe ¿Qué hace? Directo a la infidelidad Sí Vamos directo a la infidelidad Esa parte que se está pidiendo Esa parte que falta ahí Exacto Pero es porque están dejando Una brecha ¿No es cierto? En el medio Para que entre un tercero Entonces La falta de interés puede ser De uno o del otro Tengo Según lo que yo Lo que yo veo En mi asesoría Es que El hombre siempre tiene las ganas Y la mujer no Pero puede ser también Del otro lado En algún caso Se puede dar Que el hombre no tenga ganas También Muy raro No se me dio ninguno Ah Muy raro Puede Pero puede pasar Puede Pero exactamente Puede ser ya ahí Que ya no haya un interés Claro Directamente O claro Algo orgánico Fisiológico Ella escapa Ahí ya es otro tema Eso es otro tema Al cual yo no me meto Otro temita La falta de comunicación Si nosotros nos comunicamos muy bien Si te comunicas de Viste comer al perro Vamos a buscar los chicos Te va lo de tu mamá Vení Lo rutinario Básico Eso no es la comunicación de pareja A la que yo me refiero Una comunicación de pareja Es tomarse 10 minutos diario Mirarse Dejar todo Celulares Computadora Nada Que no suene nada ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentís? Hablando de la pareja Sí Un mínimo de 5 minutos diarios Básica Básico Pero no se toman esos 5 minutos Le dan a todo el mundo Menos a la pareja Siempre estamos apurados ¿No? Sí Siempre como que el tiempo Va detrás nuestro O después hablamos Pero ¿Por qué siempre estamos apurados? Porque no le damos importancia A nuestra pareja Como que nuestra pareja Va a estar ahí siempre Y no No es así No va a estar siempre Así que cuidar Cuidar Y cuidar Más que todo el resto Es un complemento Y a diario ¿No? A diario Es un trabajo a diario Y en lo que sea la parte sexual Perdón También En lo que sea sexual También Es 100% de interés Si tenemos La casa 10% Los hijos El 15% A la escuela Los chicos 10% Le voy poniendo Un 100% En cuanto a prioridades Y a la sexualidad Y el 10 Y el 5 Pero ya atrás No Tiene que ser 100% Adelante de todo Porque es lo que primero Se desgaste Lo que primero se va Chicas Claro Y eso No se recupera Y si se recupera Hay que ponerle El triste de trabajo Un estrés Un remo Es un remo Vamos de nuevo A ver Y si Cuando tenés 15 20 años Ir de nuevo Jode un poquito Entonces De entrada Démosle la prioridad A eso No dejemos escapar Ese deseo Ese deseo Ese espacio Para la pareja No lo que los chicos Buscate un lugar Búsquense un tiempo Un lugar Siempre hay Porque si hay lugar Para todo También tiene que haber Para la pareja Y que lindo Cuando tu pareja Te dice Que linda que estás Que lindo Que te pusiste hoy Que lindo Esos halagos Esos halagos De no se tienen que perder Si exactamente Te puedo asegurar Que eso más que nada Vas a recibir Y eso lo hago Cuando te los pone Y lo haces por vos misma Totalmente Ahí ves que el resto Si te pones para él Te pones a la peluquería Para él A la peluquería Aparte ni se dio De repente vos le estás diciendo Mira lo que me hizo Claro Pero cuando te pones Para vos Porque vos empezás A brillar Porque vos empezás A valorarte Y la autoestima Levantarla Se siente Se percibe Y te dice Que linda estás Claro Pero creo que eso De adentro Hacia afuera Después en la próxima Salvamos nosotros Nuestros conflictos La mentira ¿Alguien conoce? Por favor Por favor Por favor Yo noto un silencio total Ahí en la sala de edición Nadie se da vuelta Nadie se da cuenta Nadie miente Nadie Ahí veo caritas así Sorprendentes Fabi está inmutado Ahí está No, hola Fabi La mentira ¿Alguien miente acá? A ver Nadie 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 Desgraciado Ojo Pero estamos hablando ¿Cómo les digo? Basándome siempre En hechos que yo he vivido Que me van trayendo Le mentí para que no se enoje más No, peor 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 Se terminó locando Por favor Y en una cosa Así de chiquitita Le mintió Para que él no se moleste No se enoje No Esa mentira Dice que hubo Sacar que levantó la mano Le mentí Para que no se enoje Está riendo todos Del otro lado Mentira Al fin es Bueno Buenos días señorita Mentira piadosa dicen Pero es mentira a la larga No deja de ser una mentira Y después no te crema Y ahí te pide A ver pasame foto Porque la otra vez me mentiste Claro Entonces tampoco va Mi papá decía Las mentiras tienen patas cortas A veces tienen largas Pero igual Pero se terminan En algún momento Antes o después Te vas a enterar Si yo como yo Tienen cortas Como ustedes chicas O la amiga Ahí tiene La mentira Tiene patas largas Otro tema Comparaciones No comparemos A la pareja nuestra Con nadie Chicos Ni con otras parejas Ni con nadie No Viste como A ella Viste como Él Le atrae la silla Viste como Le atiende Y vos Y vos No 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 En todo caso Después le va a decir A mí me gustaría Día que me trates Que me atienda Me haces acordar a fula Me haces acordar De dónde podemos ir mejorando A nuestra pareja Viendo ciertos puntos Dos que a lo mejor faltan ajustar La pareja puede estar bien Pero podemos ir ajustando ciertas cositas Para mejorar Para fortalecer nuestros vínculos con mi pareja Cosas que no Cosas que no Exactamente Después vamos a traer cosas que sí Me encantó Qué bueno Qué bueno me gusta No todo es malo No Por supuesto Que no todo es malo Bueno entonces la próxima Marisa nos va a traer las cosas que sí Para empezar con las cosas que no Para estar alerta Exactamente Marisa ¿Dónde pueden ubicarte? ¿Dónde pueden encontrarte la gente? Consultarte Sí Bueno Yo tengo mi oficina en Dodero 123 Instituto Integral Arapilates Casi Frondisi Y si no Al celular 3624708023 Que lo hago ahora Obviamente Las sesiones son agendadas previamente Sí Y en las redes estoy como la coach Marisa Tabor En Instagram, en Facebook, en TikTok En todo Ah Con TikTok también También en TikTok Con muchísimos seguidores Qué bueno Qué bueno Bueno Pero hablando de cositas un poquito más picantes Claro Con otro horario Con otro horario Vamos a hacer chicas un magazine Pero no se va a llamar magazine Un trasnoche Ahí está Y ustedes hoy están en La Dama y el Vagabundo Hoy sí estamos en La Dama Por la 93.3 ¿Qué tema van a tratar? Y Darío ¿Ya tienen preparado o todavía no? Todavía estamos amasando Muy bien Muy bien Pero escúchela Porque el hombre es Los temas son un poco más Más elevados De tono Que los de la mañana Pero no menos interesante Totalmente A veces más Totalmente Un gusto chicas Y muchas gracias por la invitación A vos Esperamos La próxima Para los sí Para los sí Para los sí De la próxima Más